En esta prisión de alta seguridad que ven a mis espaldas, conocida como el pabellón de la muerte, ha sido encerrado por más de dos décadas Rubén Gutiérrez, de 41 años, a quien se le culpa de quitarle la vida a una señora de la tercera edad para robarle miles de dólares. Cada segundo que marca el reloj significa un soplo menos de vida para Gutiérrez, ya que su ejecución está programada para el 12 de septiembre. Aunque el convicto dice ser inocente, según documentos revisados por Mundo Hispánico al hispano padre de dos adolescentes, se le culpa de apuñalar en 13 ocasiones con un destornillador a Scholastica Harrison, de 85 años, residente de Brunsville. Esto tras robarle 56 mil dólares en efectivo, que la mujer administradora de un complejo de casas rodantes guardaba en su casa, pues según declaraciones de la policía, a la víctima no le gustaban los bancos y tenía alrededor de 600 mil dólares en maletas. Según un documento de la corte, Gutiérrez no fue el único culpable del homicidio, sino que también René García, quien pasará toda su vida en la cárcel, y Pedro Garza, quien se fugó de la justicia. Le preguntamos si le diría algo a ese joven de 21 años, la edad en la que fue condenado, y esto nos dijo. Hay muchas cosas que quería cambiar, pero yo no pienso así, nada, mire. Cosas pasan por una razón, sino el pasado es el pasado, no puedo cambiar nada del pasado. Y dice no pensar en que se le acaba el tiempo. Yo pienso que me van a quitar la fecha, como se mira, pero si pasa así o no, no sé. Ahora, la fecha del 12, no pienso mucho de él. Yo no soy uno de esos que voy a estar ahí nomás con él solamente. Tengo cosas que hacer, tengo mi vida, que es una vida aquí, para vivir y luego vivir lo mejor que pueda. Por eso le manda este mensaje a los jóvenes hoy en día, para que eviten caer en manos de la justicia. Que sean los malos pasos, cambien su vida. Esto no es una vida para vivir. Esto es un gastadero de vida, por derecho. Estamos aquí, es just... Estamos vivos, pero es justa existencia. No tenemos vida aquí. Según el Departamento de Justicia Criminal del Estado de Texas, Gutiérrez se convertiría en el reo número 552 en recibir la inyección letal desde que se iniciaron las ejecuciones en el año 1982 y el noveno en este año. Desde Livingston, Texas, Silvio Ben, para Mundo Hispánico.